Hola mis queridos amigos y hermanos en la Feste, su amigo y pastor Eustiquio Mosquera Córdoba, originando desde Santa Fe, la hermosísima capital de la República de Colombia, desde el Centro Mundial de Oración. Cuánto gusto Dios me concede estar con ustedes para manejar un tema más. Pero antes de la presentación del tema, vamos a orar un poquitito. Señor, queremos decirte que te amamos, que tú eres nuestra fuente de vida, eres nuestro Señor. Señor, gracias por tu fidelidad, nos has dado vida, estamos en ti, Dios maravilloso, te bendecimos y te honramos. Te presento este tema, los oyentes, las personas que están ahí en línea, que sean edificados y bendecidos, Señor, a través de este tema de la oración. Hoy quiero hablar bajo el tema titulado, las peticiones que agradan a Dios, a través de la oración. Y bueno, muy bueno es nosotros alinearnos con el Señor. Es como quien maneja un automóvil por una carretera principal. En mi país se conoce, hay unos lugares que se les llama, en talleres de mecánica se les llama alineación de vehículos. Y la alineación de vehículos tiene que ir todo correcto, que el timón o la cabrilla no se guíe ni a la derecha ni a la izquierda, sino derechita. Y para ello la llevan a unos sitios de balanceo. Y todo tiene que estar alineado desde el encendido hasta la llanta. Así es que, las peticiones que agradan a Dios, es muy bueno tener en cuenta. Recuerdo alguna hermanita en Apulo, Cundinamarca, una población colombiana. Una vez salió con un testimonio grave y dijo, le estaba orando a Dios para que mi esposo dejara la borrachera. Y un día oré para que Dios le partiera una pata, así dice escuetamente, o un pie. Y vino con gozo y dijo, y mi Dios me contestó. Digo, a ver, a ver, a ver, a ver, un momentito. Dios no hace mal a nadie, ni quiere la maldad para sus hijos. Hermanita, esto es otra cosa, pero la oración del Señor no es así. La oración de Dios, o a Dios, debe de ir alineada con sus proyectos, como Él dice en su palabra. Amén. Vámonos al libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Para que usted ande con Dios, el versículo 3 dice, ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Cómo Dios puede depositar su Santo Espíritu en usted o en mí, si yo estoy en contra de su palabra? No, Señor. Tenemos que ponernos en alineación con Dios. Y cuando estamos en alineación con Dios, las bendiciones se hacen latentes en nuestras vidas. Les quiero invitar a uno de los versículos famosos y populares del Evangelio de San Mateo. ¿Qué es lo que Dios quiere primero que nos enfoquemos nosotros? Mire, San Mateo, capítulo 6, verso 33. Mire lo que acá dice el Señor. Señor, y es muy diciente para que usted y yo lo tengamos en cuenta. Dice el Señor, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo debe ser mi oración, Señor? Entonces, señores, enfocada número uno, en el reino de Dios. Señor, que Jesús reine en los corazones. Señor, reine en las vidas de estas personas. Hágase tu voluntad. Mire usted lo que está diciendo ahí. San Mateo, ¿verdad? 6, 33. Pero te puedo mostrar en el versículo 10. Mire lo que dice. En oración, ¿qué debemos hacer? Como Jesús nos enseñó. San Mateo 6, 10 dice. Que debemos orar. Veamos 9 y 10. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Verso 10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Lo que está diciendo es, oren así. Que venga el reino de Dios. Primero enfóquense en el Señor. Y yo antes era un desbocado. No tenía control en la oración. Si no, como se dice en mi país, en algunas partes. Era una cucharada de sopa y mano a la presa. Señor, te pido esto sin adorarle. Sin reconocer su grandeza. Sin irnos a su señorío. Sin decirle, hágase tu voluntad. Venga tu reino. Yo quiero que usted vaya, por favor, conmigo. Al evangelio de San Mateo. Ahí mismo, en el mismo libro. Capítulo 26. De San Mateo, en versículo 39. Miren lo que Jesús, en su oración hizo. San Mateo 26, 39. Jesús, en su típica oración, nos enseña ahora muchísimo. Miren lo que dice así. Así, viendo un poco, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sabes que tenemos fallas muchas veces al orar? Bueno, nos enfocamos eso en lo nuestro. Y Dios queriendo decirnos, mijo, quiero que te enfoques en lo mío primero. Si tú te enfocas en lo mío primero, va a llegar esa bendición maravilloso. Miren lo que dice, les voy a guiar a otro pasaje. A mí me gusta siempre sustentar lo que enseño con las escrituras. Primera de Tesalonicense, por favor, vámonos allá. Allá en primera de Tesalonicense, capítulo 4. Observemos desde el verso 1 al 12, lo que está diciendo aquí. Un poco larguita la lectura, pero nos va a bendecir lo que dice así. Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús que la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros así, agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dio el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros tenga su propia esposa en santidad y en honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe a nada en su hermano, porque el Señor es vengador de todos esto. Como ya hoy lo hemos hecho dicho y testificamos, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios que también nos dio de su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así como todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os lo damos, hermanos, que os abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocupar de vuestros negocios, y que tengamos tranquilidad. Lo que acá está diciendo la Escritura, que no hay por qué orar, decir nosotros, Señor, santifícame, o preguntarle a Dios, Señor, es tu voluntad que yo me santifique. No, Señor, no ore así, sencillamente hágalo usted. Aquí está diciendo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que procuréis, verdad, que ninguno de vosotros engañe a su hermano, que cada uno viva en santidad, que cada uno tenga su propia esposa. Por eso no hay que orar, que usted, por ejemplo, diga, Señor, si me aparto de esta mujer o este hombre que estoy en fornicación, muéstrame. No, Señor, no ore así, porque Dios quiere que nos separemos de adulterio, de fornicación, y que no lo vemos ni engañemos a nadie. Oye, nadie puede decir, Señor, es tu voluntad que vaya a la iglesia hoy. Oye, ¿qué es eso? Si el Señor dice en Hebreos 10, 25, no dejen de congregarse, como algunos ya tienen por costumbre. Hay cosas que no hay que pedirlas a Dios, hay que obedecerlas porque ya están escritas, y la voluntad de Dios está plasmada en las sagradas escrituras, y nosotros debemos hacer así. Por ejemplo, en los versículos dice que procuremos tener tranquilidad, dice en el 11, y que cada uno que nos ocupemos en nuestro negocio, que cada uno tenga su propio trabajo, que no andemos por ahí sin destino, sin oficio. Así es que esa es la voluntad de Dios, en toda la escritura está la voluntad de Dios escrita. Y cuando esos versículos usted los lea, usted no necesita orar y ponerse de rodillas. Por ejemplo, no debe de decir, Señor, debo ayunar, muéstrame si es tu voluntad. No, no, Jesucristo dijo, cuando el esposo le sea quitado, ayunarán. Y es necesario hacerlo para la edificación de nuestras vidas. Hay otro pasaje que yo quiero mostrarle a ustedes, acerca de estos mismos temas. Por favor, vámonos allá a Primera de Reyes. Primera, acá está. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Y verá ahí que esta palabra nos va a enseñar muchísimo. Aquí estoy buscándola, ya estoy llegando para que el pueblo lo disfrute. Primera de Reyes 3, 9. Así dice, y quiero que tú seas edificado para la gloria del Señor. Da pues a tu siervo corazón entendido, fue la petición de Salomón, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Vamos a llegar hasta el versículo 11 de aquí. Y el verso 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y dijo Dios, porque has demandado esto y no has pedido para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste para ti la vida de tu enemigo, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír justicia. Es aquí que he hecho conforme a tus palabras. Es aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro. Hay cosas que no tenemos que pedirla. Por ejemplo, él no pidió, Señor, dame vida, porque ya Dios tiene su vida, nuestra vida en sus manos. Y él sabe, y no pidió tampoco riqueza. Y es lo que más pedimos nosotros muchas veces. Dame un cheque, que me llegue el dinero del cielo. Señor, que me gane la lotería, que me gane el baloto, que por aquí, que por allá. No, Señor, si usted le busca primero, las otras cosas van a llegar a tu vida por añadidura. Volvamos a San Mateo 6.32. Te va a impactar este pasaje. San Mateo 6.32. Lo que está diciendo aquí el Señor. Qué edificante este versículo. Mire usted, dice así, Mateo 6.32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles andan afanados. Ahí en este caso representaría la gente del mundo. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, ¿cuáles cosas agradó a Dios delante que Salomón pidiera? Bendito sea el Señor. Salomón, según ese verso 13 de Primera de Reyes, capítulo 3. Dios le dio lo que él no había pedido porque pidió corazón entendido. Cosas que le pedimos mal a Dios. Por favor, váyase al libro de Santiago o a la carta de Santiago. Y usted va a encontrar ahí que hay cositas que le pedimos mal. Santiago, capítulo 4. Observe conmigo el versículo 3. Dice así. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Como el hombre que dice el Señor, darme platica para tomar. Darme plata para matar y comprarme una metralleta o una herramienta de guerra. Mal enfoque, señor. Pedís y no recibís porque pedís mal. Ahora vamos a ver qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que pidamos para Efesios. Este es un versículo maravilloso. Efesios 3.20. Obsérvelo conmigo. Mire lo que está diciendo. Capítulo 3.20 del libro de Efesios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria, dice aquí, en la iglesia de Cristo, Jesús, por todas las edades. Vea, hermano. Dios entiende lo que necesitamos. Depositemos nuestra confianza en él. Y enfoquémonos por ahí y verá cómo Dios va a traer unas bendiciones maravillosas a nuestras vidas. Y a mí todavía no se me calma la idea. Dios puso en Salomón, hermano querido, una bendición maravillosa. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 4, verso 21. Usted va a meditar allí. Y voy a hablarle un poquitito de Salomón. Primera de Reyes, 4.21. Una vez más acerca de este hombre de Dios. Dice así. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde Éufrate hasta la tierra de los filisteos. Y él y el límite con Egipto, y traían presente, y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. Ahora veamos qué hizo Salomón además también de su oración. Dice que en el capítulo 3, versículo 4 de Primer Libro de Reyes, iba a Reyes a Gabaón, porque aquel era el lugar principal, alto. Y ofrecía allí, en aquel lugar, mil holocaustos. Te lo vuelvo a repetir. Mil holocaustos. Ofrecía siempre Salomón delante de Jehová el Señor. Veamos también qué fue que Abraham hizo con estos términos. Abraham para recibir una bendición. También Dios se le presenta. En el capítulo 15 del libro de Génesis, Abraham tenía una petición ante Dios que Dios le diera un hijo. Y primero le dice Dios, Moisés, esto es Abraham al Señor. Señor Jehová, ¿qué me dará haciendo? Y comenzó a quejarse. ¿Qué me dará haciendo así como ya estoy viejo? ¿Verdad? No me has dado nada. Yo lo que estoy buscando es un hijo. Y tú no me has dado nada. Y el sirviente de mi casa, el IDC de Damasceno, va a ser el heredero de lo mío. Y cuando Abraham presenta esa petición a Dios, yo quiero que usted vea el versículo 9, lo que le dijo Dios a Abraham. Quiero bendecirte, pero primero quiero que tú aprendas a ser un ofrendador. Le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola y un palomino. Y dice que se las trajo, se las partió, se las ofreció a Dios y ahí vino una respuesta contundente. Amigos, muchas veces debemos aprender a pedir al Señor siempre, 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 conforme a sus propósitos y a su voluntad. Una de las claves que yo doy para una de las oraciones es que primero nuestro espíritu lo apruebe, lo que estamos pidiendo. Porque dice la Escritura en Romano que Él sabe pedir, verdad, aún las cosas que nosotros no entendemos. El gime delante del Señor y el Espíritu nos llevará, verdad, a una buena y amable petición para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. No sea que usted y yo personalmente estemos pidiendo mal y por eso se detienen nuestras bendiciones. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las maneras también de pedir mal es teniendo odio en el corazón, deseando la muerte de otro. Como alguien por ahí dice, bueno, supe una mala noticia de mi enemigo, no me alegro, pero Dios lo hizo bien. No es así. Dios no tiene mal deseo contra las personas. Yo quiero que oremos un poquitito porque Dios quiere bendecirte. Padre, gracias por estos oyentes. Sanía los corazones, Señor, las peticiones de las personas. Oh, Señor, que te agraden a ti conforme a tus planes y tus propósitos. En el nombre de Jesucristo, limpia nuestra mente con un pensamiento sano que podamos honrarte a ti. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Amigo, te bendigo hoy con una mente sana. Te bendigo hoy con la gracia financiera del Señor. Te bendigo con hijos muy sanos. Te bendigo con contratos y trabajos abundantes. Que no te falte el pan en tu casa. Te bendigo con alegría. Hoy en este tiempo te sentarás a la mesa con tu familia y comerás con gozo y alegría. Porque Jehová traerá las bendiciones para tu vida. Amén y amén y amén y amén. Cualquiera cosita, escríbame un WhatsApp o llámeme. Ahí estoy dispuesto a hablar con usted. Mi número telefónico es 310, es decir, mi móvil 310-482-0760. Y si usted llama fuera del país de Colombia, póngale por adelantadito el 57, que es el indicativo de Colombia. Pero también puede enviarme un mensaje a mi correo electrónico que es eustiqueonconeme.com. Bendiciones, bendiciones. Gracias por estar ahí conmigo escuchando esta palabra. Escríbame por favor y denle like a este video.